Serie A. Lecturas para quedarse en casa. El futbolista que hay ejecutó a Mussolini. Marca. Cuando se bucea en su historia aparece el nombre de Dirceu, el extraordinario centrocampista brasileño que jugó en el Atlético de Madrid y que fue elegido balón de bronce sudamericano en 1978 o el de Pietro Bierkobud, campeón de Europa con la Juventus y que ascendió con él como desde tercera a la Serie A. Y también el de un buen lateral entre 1927 y 1935 llamado Michele Moretti. Su nombre para los italianos está poco ligado al fútbol y mucho a una fecha, el 28 de abril de 1945, la que corresponde a la ejecución de Benito Mussolini y su amante, Clara Petacci, en la zona de Mechegra, provincia de Comó. Horas de confusión nunca aclaradas pero en las que muchos señalaron a Pietro como el hombre que remató a Mussolini. Su padre trabajaba en los ferrocarriles italianos, pero sus ideas socialistas lo dejaron sin empleo. Su hijo creció oyendo en su humilde casa los nombres de los ideólogos del movimiento socialista italiano, Costa, Turati o Prampolini, además del de Marx. Mientras en su cabeza se formaba el futuro Pietro Gatti, sus piernas le convirtieron en una pieza importante de un equipo que llegó a ver de cerca la Serie A. En la temporada 33 a 34 pelearon hasta la última jornada con el Bari, pero una derrota por 4 a 2 en la penúltima ante el colista, Seren Simo, dejó al Comenses y la tercera plaza. Los tres primeros de los dos grupos de la B jugaban una liguilla con sólo una plaza de ascenso, que fue para el Sampierdarenese, el remoto origen de la Sampdoria. En las tertulias de los cafés de cómo se hizo popular una historia de Moretti. Un día la selección italiana a los mandos de Pocho, el único entrenador con dos mundiales, 1934 y 1938, se ejercitó ante un combinado de la región en cuestión. Allí estaba Miquel Ecke, harto de recibir golpes de una de las estrellas italianas, respondió con una entrada durísima. Pero no era el fútbol lo que daba de comer a Moretti. Colgadas las botas con la camiseta del Kiaso, hoy al otro lado de la frontera suiza, su trabajo en la empresa jerenzana se vio sacudido por una huelga. En marzo de 1944 la mayor parte de los trabajadores fueron obligados a abandonar sus casas y trasladarse a Pols, Austria, para trabajar en otra sucursal de la empresa.